Familia, me da mucho gusto saludarles y dígame si no es cierto que todo mundo tenemos problemas con la famosa celulitis y bueno, no sabemos qué hacer. Bueno, pues un buen remedio se lo quiero compartir el día de hoy. ¿Qué tiene que tener en casa? Una vara de sábila que le vamos a quitar la parte verde y nos vamos a quedar con el cristal de la sábila. Voy a tener media zanahoria que voy a rayar y únicamente un té de canela, una infusión de canela que pudiera ser media taza. Con esto vamos a hacer un cataplasma justo para la celulitis. Voy a poner un cuarto de taza de infusión de canela. Luego voy a poner media zanahoria rayada de preferencia para que se pueda licuar más bien. Y luego vamos a agregar la vara de sábila, únicamente el cristal. Esto lo vamos a licuar y el resultado va a ser un cataplasma para poder eliminar la gestión de la comida. Realmente es sencillísimo de preparar, muy muy fácil y vamos a tener un resultado maravilloso. Jerónimo, entonces es la solución. No es la solución. Una buena alimentación también complementa. Esto es como si fuera un tónico regenerador. Lo va a poner usted donde tiene la celulitis. Ya que lo puso, va a esperar que seque un poquito y luego vamos a vendar con una venda elástica. Lo deja reposar más o menos por una hora y luego procede a bañarse como normalmente todo mundo lo hacemos. Así que ya lo sabe, un cataplasma justo para la celulitis que es muy efectivo. Póngala en práctica y compruebe usted los resultados. Recuerde, yo se los recomiendo. Recuerde, yo se los recomiendo.